Nunca pensé que iba a volver a grabar este juego, pero hoy, el día de hoy, lo vamos a probar nuevamente Después de aproximadamente 5 meses sin tocarlo ¿Qué tal gente? Estamos aquí en un nuevo video para el canal el día de hoy Estamos aquí en lo que sería Minecraft, sí gente Sí, voy a empezar de nuevo a subir Minecraft como los viejos tiempos La verdad estuve práctico bastante viendo el canal y estaba recordando viejos tiempos Y la verdad me entraron ganas de volver a empezar a grabar estos videos como los grababa antes Con bastante ganas y bueno El día de hoy vamos a estar jugando aquí en estos servidores Obviamente borré todo lo que es Minecraft, así que tuve que volver a instalar todo Y no tengo nada, así que vamos a entrar en este servidor porque Bandaricraft está actualizando el mantenimiento, entonces como ese era el que jugaba Vamos a entrar ya Ok, ya estamos aquí dentro este grandioso servidor que creo que es bueno Los controles, no tengo que cambiarlos todos, a la madre Lo vamos a meter en lo que sería los servidores de Skywars Ay compadre, llevo rato sin jugar esto, aunque yo creo que dejé los texture packs Que vamos a colocar, hostia y este skin No sé, que vamos a colocarnos un texture, ah no, no están los texture packs De puta manera, bueno vamos a jugar con el texture pack de Fall Oh my god gente, la verdad que quiero bastante grabar Tengo unas series pensadas de survival que les voy a estar comentando eso bastante Y unas cositas importantes que les voy a estar diciendo Así que bueno, vamos a entrar en una partida y bueno comencemos Estamos aquí en el mapa de Pokémon Oh my god, Pokémon Pero un poquito cambiado la verdad Ok, no es el original Y bueno gente, nada más entraron tres personas Porque no hay mucha gente conectada ahorita en el servidor Que llevo, uff, rato, 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 rato Sin tocar Minecraft, oh my god Y no tengo armas Qué fino, qué fino Bueno, que les iba a comentar el día de hoy Que tengo pensado hacer unas series de Minecraft Como estamos aquí de nuevo retomando lo que es Minecraft Vamos a tratar de retomar series viejas De las antiguas Y esto como era, como yo tenía todo esto yo ordenado Esto aquí era o aquí No me acuerdo como jugaba ya Cómo es que se construía este Chief Ok, ok Uff, uff, uff Qué crack Buena De puta madre Bueno, primera partida Tampoco es que iban a esperar aquí un Pro Player One Esto me hace aquí en otra partida Ok Lo que les quería decir es que Vamos a empezar de nuevo con las series antiguas Bueno, voy a tratar de hacer varias series Bueno, voy a hacer una survival Pero De la nueva, de la nueva versión Pero la verdad tengo un problema Así que no voy a poder traerla estos Wtf, compré eso Qué imbécil Tengo un problema con la 1.13 Que no sé No me agarra el launcher Verga Ok, estaba pensando hacer una serie survival Y me gustó un modo que es En... ¿Cómo que? En timelapse O sea Es como que yo estuviera jugando Y todo en cámara rápida Me gustó Pero no sé si la vaya a gustar a ustedes Así que abajo en los comentarios Me pueden comentar Si lo hago así O normal Comentándolo Como todas las series normales Survival Pero la verdad es que Esa me gustó la idea Pero bueno Eso es Lo otro se lo dejo a ustedes Decidan No Marisco Me salvé de vaina Mamá Huevo Muy muy lag Huevo Muy lag No Esto está demasiado alto A la madre Estoy muerto dios mío estoy oxida y si no no hay amor y yo marijo este que fail gente ya estamos aquí en la siguiente partida creo que le está diciendo bueno este la serie survival será como un time lapse o algo así bueno si ustedes quieren si no lo hago normal de eso en los comentarios otra cosita es que empecé a ser directos en tweets hace como no sé cuando voy a subir este vídeo como hace dos días más o menos y como hace dos días empecé a hacer directos en tristes así que voy a estar activo bastante allá en tweets jugando un poquito de todo que minecraft survival creativo a veces juego creativo otros juegos y bueno cositas interesantes que les puede gustar creativo destrucción así como no vayan a seguirme que la bater abajo en la carga es que estoy oxidado hermano lo siento por las partidas fails pero es que se lo juro que estoy malísimo no creo que antes era un pro pero las cosas han cambiado way que vamos a aplicar aquí y vamos a ver si conseguimos cositas interesantes trata no era así era así yo me ponía esto aquí esto aquí y nos vamos y para mano estoy oxidación corremos aquí saltamos uy marico pero el tío no clico en serio man por favor aunque se me mató no tengo que matar a alguien al menos por dios y hablo pero todavía sigo haciendo y ter clic con que bueno estamos aquí en mapa de como se mete a rule a rule esto no era un hito algo así se llama hongos vamos a ver vamos a ver me va bien de fps la computadora todavía no está tan rota bueno si le está gustando el vídeo pueden suscribirse aquí al canal que ya somos casi mil doscientas personitas la verdad muchas gracias por la gente que todavía se quedó aunque bueno no va a pedirme te likes porque comentamos empezando a penitas aquí con lo de sky wars y todavía estoy siendo noob porque no he jugado ninguna partida desde mi última partida que fue como hace cinco meses de sky war entonces yo creo que en varios días voy a estar fine para vamos a cortar este cofre y nos vamos coño pero es que también lo que pasa es que el niño el niño vialde me llamaba yo le va un pelín lag entonces las personas que van lag normalmente pierden no marico mateo 1 que crack soy y aquí viene un vato wey como que se usaba la caña fuera bitch a no tiró una un ender no pero no le funcionó ok llevamos dos kills oh my god que esté así así no man es que voy lag voy lag wey estamos aquí en la última partida del día del día lo siento si las partidas son muy fel como les dije tomas empezando y regresando a lo que será el sky war ya para el siguiente vídeo de sky war tratar de venir a tope sirope una cosa que se me vuelve a decirles que para empezar la otra serie survival o sea la serie survival 1.13 de la nueva versión tengo un problema es que no según el launcher o no sé si el launcher o no sé qué coño es pero no me no me descargo o sea no me no me abre el 1.13 si alguien ha pasado eso por favor díganme que la verdad no sé qué hacer yo como que después voy a descargar un nuevo launcher para ver si me abre para ver si puedo empezar a grabar y bueno como ustedes saben ni se me lo complica un poquito lo que es que era la grabación por cierto estoy usando un micrófono la verdad no he hecho ninguna review ni nada así que lo más probable es que haga un videíto haciendo la review después de éste quizás tal vez lo posible amor que lo ahora que lo estoy pensando mira que la gente puede venir a rushear y creo que hay unos kits que están bastantes chetos para que me de cuenta así así es donde es que se corre aquí aquí corro chile en serio que cagón en serio bueno gente espero que les haya gustado muchísimo el vídeo de skyward lo siento las partidas fail espero que les haya encantado por cierto síganme en mi twitter que van a tener una descripción mi nuevo twitter la verdad estoy buscando a alguien que me ayude a hacer un nuevo banner y una nueva una foto de perfil para el canal así que si alguien está dispuesto en el de alguno de ustedes por favor ayer me hacer eso también necesito una para tweets y para twitter así bueno necesito prácticamente un de signo de signer o como que un bueno creo que algo así no me acuerdo ya como se decía la verdad que ya perdí toda la práctica de eso aunque las miniaturas y fácilmente las puedo hacer yo no hay problema así que no se preocupen por eso pero por favor necesito ayuda que alguien me ayude a hacer eso así que bueno espero que le gustó muchísimo el vídeo del día de hoy si es así me pueden crear un like una suscripción se le agradece síganme en todas mis redes sociales canata la descripción tweet en tweets que va a estar casi todos los días en directo ya próximamente hablaré en un horario y esas cositas pero especialmente en las noches si están aburridos 11 y media 12 am hora venezolana se pueden llegar a mi directo que va a tener una descripción en el canal y bueno me pueden dar su apoyo follow si tienen real donen me o lo que sea y bueno muchas gracias por ver este vídeo yo soy ale gaming y nos vemos en el siguiente chao gente bye bitch